Muy bien Wargamers, pues es momento de decir felices fiestas, echar un vistazo a cómo va o cómo ha ido este 2017 y futuros proyectos para el 2018. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! Hoy no ha sido el caso, de todas maneras 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, no es un día que me gusta a mí mucho subir material al canal o a cualquier otra cosa, no es un día que veo muchas noticias porque siempre te cuelan a alguna. Y lo mismo ha pasado por, bueno, no en este caso de Warhammer y demás porque son ingleses, si yo sé la broma creo que es el 1 de abril en los canales guiris, pero bueno, por los españoles y demás sí que se han visto un montón de cosas especializadas. Así que tampoco era plan. Este vídeo lo voy a dedicar sobre todo a agradecer a aquellos que estáis apoyando el canal desde el principio, que nos hemos conocido, bueno, llevamos ya una larga trayectoria de más de un año. Este canal ha llegado a los 2000, en breve espero cerrar el año 2017 con 2400 suscriptores, muy bueno el ritmo del canal. Seguramente por el trabajo y la dedicación que le estoy teniendo y el nivel de moverme en redes sociales y demás, si fuera un canal inglés seguramente tendríamos muchos más suscriptores. Es más complicada la comunidad youtubera española de los Wargames, es más lenta en llegar a estos lares, pero bueno, poquito a poco, piano a piano. Bueno, es una cosa, un proyecto que quise marcarme cuando ya vi que verdaderamente es necesario coger un canal dedicado a esto en castellano y llevarlo pues hasta los máximos niveles. Y la verdad es que estoy muy encantado, muy a gusto de cómo están sucediendo las cosas. Recordaros, si no habéis visto el vídeo, que tenéis ahí un sorteo para, bueno, un premio del mes de diciembre. Si estáis participando en Patreon agradeceros vuestro apoyo todos los meses, ¿vale? Desde 2 euros podéis colaborar con el canal y vais a ver en breve que gracias a estas pequeñas colaboraciones habéis apoyado muchísimo a la compra de nuevo material. Entre ello, pues un par de cascos de alta definición con el que vamos a grabar informes de batalla y mucho más tren en la tienda, con lo cual vamos a poder grabar en la tienda cuando haya mucha gente alrededor sin problemas, ya que tienen bloqueadores de ruido. El sistema de luces, son las 2 de la mañana y estoy grabando como si fuera luz de día, mejor incluso que la luz de día. Y he conseguido por fin que mi cámara coja mis colores, aunque si me muevo mucho seguro que me pongo en blanco y negro otra vez. Dos o tres webcams que hemos conseguido en el canal, ahora mismo no tengo ninguna aquí porque no se lleva a la tienda, pero una tercera más viene en camino y la voy a tener de aquí en casa, con la que voy a intentar hacer o empezar a preparar directos. También estoy ya pensando en el 2018, bueno, esto lo vamos a dejar para más tarde, proyectos, pero habrá cosas que vamos a invertir más en el canal. Y bueno, también, ¿qué ha sucedido en los últimos 6 meses? Bueno, incluso menos, yo creo que en los últimos 2 meses. Hemos empezado con, aparte de las colaboraciones que nos hace Alex y algún miembro más de Nessar Games, porque están allí básicamente y cooperan con nosotros, pues haciendo unboxing, haciendo reviews de Codex y demás, porque ellos saben de ese material mejor que yo y demás, que ya lo habéis visto. Tenemos a Rubén hablando de los Eldar, tenemos a Alex cuando se preparó sus listas de Mechanicus y demás, pues también nos pudo contar acerca del Mechanicus, acerca de los Tyrannidos. Tenemos ahora también, acerca de los Ángeles Sangrientos y Ángeles Oscuros, que vamos a tener que retocarlos, ¿vale? Para ello estamos pintando 2, 3 listas de cada uno de los modos de juego, ¿vale? Para, bueno, cuando esté retocado, pues haremos vídeos y demás, así que viene más material de Ángeles Sangrientos, viene material de Ángeles Oscuros, los Tyrannios los vamos a tocar también, porque faltan presentar las listas y demás, o sea que vendrá más material, más chicha, en cuanto podamos grabar más, Alex, como podéis ver aquí, os estoy poniendo en este de aquí arriba, ahí arriba, por decirlo así, los resúmenes de noviembre y diciembre, las diferentes secciones que va a haber en el canal, que se han mantenido, ya que dije en el anterior vídeo, que hicimos, pues eso, una actualización del canal, que había secciones que tenía que reducir, porque no podía yo grabar, así que tenemos ahora una persona que está llevando ISO Sigma, a su ritmo, a su juicio, Juan Carlos, tenemos a Manu haciendo trasfondo de Warhammer 40.000, que se está adaptando a las peticiones que estés haciendo, intentar ser un poco más concreto, hacer vídeos más reducidos en tamaño, explicando ciertas cosas en concreto, y seguramente, si le gusta este método, y os gusta a vosotros también, pues expandiremos el asunto, Shadespire, Rubén en principio va a empezar a tener un poco más de rodadura con el juego, las revisiones de la Weight Warp mensuales, que para eso me apunté al servicio de venta, así que, la vez que venga la revista, pues os la enseñaremos, el servicio de Patreon, que siempre os lo recordamos, ¿vale? Tenemos ciertas personas que están colaborando desde menos de 2€, y van a darle caña al asunto, y con ello invertimos en ciertas cosas, tenemos también a Adrien, que va a empezar con Necromunda, estoy pendiente de ver cuántos vídeos ha conseguido desarrollar ahora en el mes de diciembre, tenemos también los enseñando material, los unboxing, un poco de todo, desde cajas, hasta cosas pintadas, hasta material, bueno, didáctico para vosotros, y tenemos también la colaboración de Daniel con el diario El Refruta del Astro Militarum, en el cual vais a ver una serie de vídeos semanales, acerca de estos proyectos suyos de un ejemplo del Astro Militarum desde cero, y Alex, que ahora con el nuevo material que tiene en la tienda, la nueva disposición que hemos hecho de sus mesas, la nueva eliminación, pues ha empezado a producir vídeos, cada vez serán más profesionales, porque esto es un prueba y error hasta que conseguimos la buena definición de la cámara, el micro y demás, pero bueno, en principio vienen 3 vídeos, 2 de ellos ya los he publicado, y más vídeos que va a publicar, porque él está pintando todos los días, así que poco a poco sacará material. Bueno, a todo esto, el truco es del hobby, que también de vez en cuando lo sacamos, tanto para creación de material, como ahorros, como práctica, en ese sentido, y los Theory Hammer, que yo sé que os gustan mucho, y a mí también, y los seguiremos sacando poco a poco, como vayamos. Vamos hasta aquí, diciembre. En breve, vamos a tener un colaborador, que tiene que preparar material, tenemos que ver cómo lo hacemos, pero él quiere desarrollar Shadow War, Shadow War Armageddon, ¿de acuerdo? Y en cuanto tengamos más información del tema, pues os lo iré expandiendo más. Recordaros también que todos los meses haremos un sorteo con una reducción de ganadores, ¿vale? Para que no sea el pitote que se me ha metido el mes de noviembre, el mes anterior y el anterior de 7, 10, 17 ganadores, en este caso fue el mes de noviembre, entre los de YouTube y los de Facebook, ¿vale? Y ahora en diciembre tenemos este. Por cierto, si participaséis en el sorteo anterior, echad un vistazo al vídeo, os voy a dejar, si me acuerdo, los links, seguramente me acordaré, si no es ahora, es un poco más tarde, porque me lo recordaréis por comentarios, los links de los dos vídeos, ¿vale? El de diciembre por si queréis participar y el de noviembre por si participasteis y habéis sido ganadores o no, ¿vale? Porque en cuanto acaben las fiestas, seguramente recopilo la información de datos y empiezo a enviar todos los paquetes a su destino. Fuera y dentro de España. Vale. Vamos a seguir colaborando con la tienda Shard Games, que se está blindando todavía más para el techo de War Games. Van a apostar fuerte por Warhammer, todas las casas, Warhammer 40.000, Aesos Sigmar, todo lo que salga nuevo, ¿vale? Porque vuelve, gracias a Octava, hay muchos juegos que, por lo menos en la zona local, estamos recuperando jugadores que lo dejarán en su momento. Entonces, va a haber más y más material en la tienda y vamos a darle más caña, todavía más caña al asunto. Así que espero que dentro de poco tengamos más informes de la tienda que subir. No jugados por mí, pero jugados por la gente de allí. A ver si consigo que a Alex se le entre en la cabeza a las directrices hacerlo y así yo tengo menos problemas para editar los vídeos o que merezcan la pena subiros estos vídeos. Ya vamos a empezar con... Bueno, ya he empezado, de hecho, con Futuro 2018. Futuro 2018, la idea es seguir con el canal, empezando con 2.400 suscriptores. Me encantaría... Estirando con así como el trade españoles... No, lo que me encantaría sería que antes de junio llegáramos a los 4.000... Antes del verano llegáramos a los 4.000 suscriptores, por lo menos. Me encantaría cerrar el 2018 con 6.000 suscriptores o más. O sea, doblar... Por lo menos doblar, o sea, 4.600 suscriptores, por lo menos, a finales de año que viene. Pero me molaría que llegáramos a los 6.000, porque sé que puedo. Sé que podemos conseguirlo, sobre todo, si más y más gente de otros juegos especialistas entran aquí. A principios de 2018 se rumorea que viene el Titanicus, que viene... ¿Cómo se llama? Las expansiones de Days of Sigmar. Más expansiones, tanto de Blood Bowl, Shadow War... Perdón, Shadow War no, Shed Spire. Bueno, si siguen con las partidas de Shadow War, Armageddon, modo cooperativo y demás, como se alimentan ellos, pues, a fin de cuentas, son más diferentes informes de batalla con pocas miniaturas y que se pueden jugar, con lo cual, más y más adeptos tendrán. Viene un nuevo software de ordenador, que va a ser la hostia, el de energía, tiene una pinta de narices, veremos a ver cómo va el juego. Me encantaría que saliera para Xbox, porque mi ordenador no lo va a poder aguantar. Pero bueno, veremos a ver cómo sale. Y esto, seguramente, va a dar que mucha más gente se meta en el mundillo de Warhammer. Si no es montando y pintando, seguramente es montando y jugando. Pero bueno, son jugadores, a fin de cuentas. Se han quintuplicado el número de torneos que va a haber. Viene ahora el GT de Valencia, que viene Alex. Alex va a organizar un GT en Málaga, que él estaba deseando dejar un GT en Málaga. Tened en cuenta que él y muchos de nosotros hemos soportado el bajón que tuvo Warhammer 40.000 durante muchos años. Hemos estado ahí al pie del cañón. Y bueno, yo empecé este canal en séptima edición. Y ahora en octava, claro, empieza a meter un montón de gente nueva o que lo habían dejado y demás. Todos sois bienvenidos. Y ahí está. Pero los que estaban ahí al pie del cañón siguen con nosotros. Y yo encantaba la vida. Así que agradeceros a todos. Simplemente me gustaría desearos unas felices fiestas. Esto debería haberlo publicado antes de los navidades. Pero bueno, espero que os hayan traído muchas cosas. Si es que tenéis un Papá Noel, si tenéis Cagatriot, en el caso de los catalanes, o como leñes se llamen allí donde estáis. Si nos han traído cosas, pues bueno, si te lo ven los Reyes Magos, supongo que vendrá en ese momento. Si os ha tocado la lotería, pues felicidades. Espero que os lo gastéis en un montón de cosas con cabeza y también que lo gastéis en Warhammer. De todos los índoles. En mi caso no me ha tocado la lotería, por eso estoy aquí brincando y me toca ir a trabajar. Si no, estaría directamente diciendo que me dedico 100% al canal de YouTube. Que es el caso. Por desgracia, eso sí, toco en mi estafeta de lotería, pero no me llevé yo mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? No soy rico. Tendré que seguir de currito y mejorando diario. ¿Cómo vamos a mejorar o cómo planteo yo mejorar? Bueno, lo primero. Tengo que replantearme, aunque esto es un vídeo que haré más tarde, pero seguramente me replantearé Patreon a la que el canal empiece a evolucionar y bueno, Alex consiga hacer mejores artes de pintura, consigamos hacer unos informes para allá con los que yo esté satisfecho el desarrollo y demás. Cuando todo esto ya genere un volumen de movimiento, pues ya replantearemos el Patreon. Mejores premios, diferentes métodos de opciones o sorteos por Superchat. Hay un montón de opciones para que el canal consiga fondos para más expansiones. Que, por supuesto, todos estos fondos para más expansiones van directamente invertidos de vuelta al canal con proyectos para el 2018. En este caso, necesito una CPU que me aguante el volumen de proyectos, de vídeos y demás que estoy haciendo. Necesitamos la conexión a internet, ya la tengo, así que necesito la CPU, los programas de edición de vídeo, audio o encontrar a una persona que me diga exactamente también configuraciones para hacer los directos, ¿vale? Porque la línea, como he dicho, ya la tengo. Lo que necesito es que mi ordenador aguante. Seguramente, más inversión en premios. Incluso a lo mejor empezar con proyectos de personalizaciones y creaciones de cosas y luego sorteos con ellas, rifas, cosas así. Vale. Todo esto, la idea es reinvertirlo en el canal. Insonialización del lugar. Sobre todo, mejora de calidad. Porque, bueno, quiero dejar este canal como un canal, pues, no de amateurs, sino un canal evolutivo. O sea, no me voy a coger y me voy a ir a dar clases de... O sea, recibir clases de expresión, clases de mejora de comunicación, cosas así. O, bueno, o contratar a un guionista, porque eso no merece la pena. Esto es un canal de Wargames o de entretenimiento tipo Wismichu o cualquier otro youtuber internacional que se dedica a esto y que tiene un guionista, tiene un editor, etc. Ahora, eso sí, como el canal tenga dinero para subvencionar un editor de vídeos, vamos, es una de las cosas que me voy a quitar de encima. Sobre todo, una persona que sepa hacerlo. Pero, bueno, en este caso no es el tema. ¿Qué va a venir al canal 2018? Bueno, proyectos de ISOsigmar. ISOsigmar viene fuerte ahora, porque lo han dejado durante 6 meses de edad, ya la va a venir fuerte. Hablaremos de ello en vídeos posteriores. Sobre todo, viene el códex de demonios, que el códex de demonios, cada vez que hace una edición, ha sido un antes y un después de la edición. Así que en octava tiene pinta de que el códex de demonios va a pasar lo mismo. Así que veremos a ver cómo va el tema. Enero viene fuerte, así que si tenéis alguna forma de recaudar fondos para invertir en enero, yo os aconsejo que los guardéis. Porque vais a gastar. Sabemos que por un lado o por otro vais a gastar en enero, así que cuidadito, cuidadito, que la cuesta enero puede ser muy larga. Y otra cosa más importante es más y más gente, que venís cooperando al canal, y que con un poco de vuestro... Bueno, una pequeña colaboración, un pequeño par de días que a lo mejor estéis grabando, llegabais 5 o 6 vídeos, esos 5 o 6 vídeos son 5 o 6 semanas, que va apoyando al canal, son vídeos extra. Por ejemplo, en el tema de Dani, pues el volumen de vídeos que tiene son muchos vídeos, muy cortas de duración, entonces no voy a matar el canal, no voy a matar un día del canal de producción para poner su vídeo. Lo que voy a hacer es, ese día, si tengo otro vídeo, lo pondré, aparte del suyo. Entonces, va a suceder lo que está pasando ahora mismo. Que durante el mes de noviembre ha habido semanas en las que he producido 2 o 3 vídeos al día. Eso es una ingente cantidad de tiempo, e ingente cantidad de amor por el hobby. Y yo lo quiero retransmitir. Quiero, perdón, no retransmitir, sino pegarlo. ¿Vale? Este canal es pequeño, este canal no lo ha hecho mi mujer, sino que lo he hecho yo. ¿Vale? Yo tengo un hijo que tengo que compartir con mi mujer, pero lo ha hecho ella, yo he puesto las directrices, este canal no lo he hecho yo, con sus errores y con sus aciertos, y es una cosa que estoy orgulloso y que quiero mantener. Y como siempre, en este vídeo voy a usar también la opción si os mola jugar algún tipo de juego relacionado con los wargames. En este caso estamos manejando todo el material de Games Workshop. Si es cualquier otro tipo de wargames, podéis contactar conmigo en mi email personal, lo dejaré ahí en la descripción. Y si estáis interesados en subir vuestro amor al hobby, una plataforma que ya tiene un volumen de suscriptores grande, bueno, grande, digo grande porque es un canal, hablando de un canal en castellano dedicado a los wargames, ¿vale? Dedicado a Warhammer 40.000. Pues, contactad conmigo y si es material que merece la pena, pues, lo compartiremos con el resto de gente. Y poco más, chicos, simplemente una vez más. Recordaros que hay un montón de vídeos, echad un vistazo, si habéis estado de vacaciones, echad un vistazo de todo lo que hemos publicado, dejad comentarios, compartid, dadle un pedazo de me gusta, que eso siempre nos sube arriba en las listas de sugerencias, ¿vale? Que es muy importante para llegar a más gente. Me iba a poner el gorro, el gorro Santa Claus, por desgracia, lo tengo por ahí. Tengo por ahí en... Así que tengo aquí el gorro duende, gorro duende que me queda como el culo, ¿vale? Pero hoy es 28 de diciembre y se va a mostrar. Ahí está. En colorings. Y otra vez en blanco. Bueno, chicos, pues nada, feliz navidad, próspero año nuevo si nos veo. ¡Se me va! Perfecto. Próspero año nuevo, felices reyes, se despide el duende, el duende de un malo con Wargames, y happy Wargaming, chicos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.